Veamos qué sucede en Libia. Se intensifican los combates en Sirte. Los grupos armados se preparan para un nuevo asalto en la ciudad natal del líder Muammar Gaddafi. Mientras la OTAN anunció que mantendrá sus ataques en ese país durante tres meses más. Los insurgentes no logran controlar el lugar, pues las fuerzas legales a Gaddafi mantienen una férrea resistencia. En vehículos y fuertemente armados, los combatientes del Consejo Nacional de Transición se mantienen frente a esta ciudad ubicada a 360 kilómetros de Trípoli luego de que en su último intento sufrieran importantes bajas.